y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal como vieron el título y la miniatura de este vídeo hoy les traigo el veat buggy racing 2 para android bueno está funcionando correctamente como pueden ver vamos a poder seleccionar todos los autos ya que vienen desbloqueados las monedas y las gemas bueno espero que les guste mucho y les funcione a todos como el anterior vídeo me dijeron que no podían seleccionar algunos coches bueno aquí lo pueden utilizar todo como pueden ver funcionan tanto como en el lobby como en la carrera así que revienten ese botón de like suscríbanse comenten que otros juegos quieren para un próximo vídeo compartan con todos sus amigos y espero que les haya gustado este vídeo recuerden esta es la última versión del veat buggy que